Haber coordinado los esfuerzos de Movimiento Ciudadano ha sido el mayor honor de mi vida. Pero lo que más me enorgullece es haber puesto todo mi esfuerzo, con todas y con todos ustedes, para crear una nueva opción para México. Nuestro objetivo fue convertirnos en esa tercera vía que el país nos demandaba. Un país en donde las personas estén al centro y sus causas estén al frente. Estamos aquí porque a todos nos une un profundo amor por México. Y hoy especialmente estamos aquí para hablar de futuro. Porque como lo hemos dicho hasta el cansancio, el proyecto nacional se construye desde lo local. Por eso que se escucha en todo México que sí hay esperanza. Que la esperanza, la esperanza está en movimiento y nadie la va a parar. Movimiento Ciudadano no permite ni un candidato impresentable, ni corrupto, porque somos incorruptibles. En este proyecto no creemos en las alianzas simplonas con los partidos políticos tradicionales. Porque no hay forma que la vieja política, sus personajes y sus discursos sean de futuro. Porque lo que está haciendo el gobierno actual es una oda al pasado. Creemos en la construcción del buen gobierno. Un gobierno que precisamente impulse y apoye a todas las personas. Todos somos Movimiento Ciudadano, somos familia y vamos a ganar juntos. Aquí estamos firmes, no nos rajamos, no tenemos dudas de lo que nos va a tocar hacer en los próximos años. Estamos listos para dar la batalla por Movimiento Ciudadano. Porque la gente merece buenos gobiernos y los buenos gobiernos están en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es la oposición más comprometida y seria del país. La tercera opción para México de cara al futuro. Porque el futuro está en nuestras manos, el futuro es Movimiento Ciudadano. El futuro es naranja porque no hay un liderazgo como el que hoy vamos a elegir. El país no tiene a un referente político, a un activo político más importante que el senador Dante Delgado. El futuro es de las y los ciudadanos. El futuro es naranja.